Nicaragua tiene un sistema bimonetario donde se ocupan dos monedas como son el dólar y el córdoba. Esta tiene diversos beneficios y costos para la economía. Se estima que la dolarización tiene efectos positivos sobre la inflación, según economista. Esto tiene diversos beneficios y costos para la economía. Mucho se discute, de hecho aquí hubo un economista que estuvo muy enfocado en lograr que la economía se dolarizara durante el gobierno de Doña Violeta. Se plantea que la dolarización tiene efectos positivos sobre la inflación. Eso implica que las tasas de interés serían menores porque no tienen que incorporar el componente de inflación y en el largo plazo provocaría que se aumente la inversión. Eso es bastante discutible porque la inversión no solamente depende de la tasa de interés, sino que depende de otros factores como estabilidad, como gobernabilidad, etc. Que existan dos tipos de monedas. Genera algún nivel de incertidumbre. Porque de repente sentimos que comenzamos a usar el dólar como medida de valor y de repente sentimos que el dólar ya no vale nada. O sea, yo puedo decirle que hace 30 años tener 50 dólares era sentirse con reales. Ahora usted tiene 50 dólares y siente que no tiene dinero porque se van inmediatamente. Se ha perdido mucho su valor. Romero indica que los efectos económicos de la dolarización son bastante discutibles. Todavía es un tema que se discute mucho en economía. Lo que sí es seguro es que cuando usted dolariza su economía pierde la capacidad de señoriaje. Esto es, el Estado obtiene recursos cuando emite dinero porque él es el que lo va a hacer, paga poco por él y lo introduce y puede comprar con él los valores que él estableció en eso. Y lo otro es que pierde capacidad de la política monetaria porque usted ya no puede decidir cuánto dinero va a haber en el mercado. Sino que depende de la disponibilidad que tenga de dólares y depende de las políticas que el Banco Central del país dueño de la moneda determina. Noticias 12, Darne Tellez.